Incrementaron los baches y el empedrado se tronó. Metieron rutas de transporte urbano que desviaron de Ávila Camacho al interior de la colonia Seattle. Hoy los vecinos escucharon de Pablo Lemus la promesa de que en un año, el andador Aurelio Ortega, corazón de la colonia, quedará listo y conectado con el parque lineal. Pero antes explicó que el convenio que firmaron Citeur y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya no existía. Llegué con la subsecretaria y le dije, oiga, aquí está el proyecto que nosotros firmamos con los vecinos y queremos saber dónde está el dinero para poderlo construir. Lo que habíamos quedado en una negociación inicial, se los recuerdo, es que el gobierno federal construiría vialidades, banquetas, guarniciones y toda la explanada y el municipio haría el equipamiento de la misma, es decir, bancas, jardineras, arbolado, luminarias, etc. La respuesta de la subsecretaria fue, presidente, no sé ni de qué me está hablando. Nosotros no conocíamos este proyecto. Citeur jamás nos lo trajo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y ya no tenemos dinero para eso. Es decir, toda la negociación de los últimos prácticamente tres años estaba tirada a la basura porque no la reconocía SCT. Según el Edil Zapopano, logró rescatar la negociación y llegarán de los 4.500 millones de pesos para concluir la obra de la línea 3 del Tren Ligero, 950 millones que ya se debían de ese acuerdo entre Zapopan y la SCT. Y se restaurarán cuatro kilómetros entre bacheo, drenaje, infraestructura y mejoramiento de las vialidades en las calles B, C, D, 5 y 3. Aunque los funcionarios de Zapopan se jactaron de estar en constante diálogo con los vecinos, la preocupación no era menor. Vecinas, al mirar el mapa, cuestionaron. La Tepeyac va a ser una renovación, un rediseño del barrio. Y entonces, bueno, ahorita nos estás diciendo que va a empezar con una calle que aporta lo estatal y dos que nosotros supongo que lo aporta lo municipal. Pero, a ver, la pregunta, Pablo, es la siguiente. ¿Cuándo acaben eso, no quiere decir que se van a acabar esas dos calles y ya seguimos con otras dos? ¿Y esa es la propuesta? Bueno, porque si vamos a estar bien vigilantes, por supuesto. Claro, Julia. Y, a ver, claro que la idea es seguirle. Pero necesitamos un botón de muestra. Por eso para mí era tan importante, y me voy a referir en este caso específico, yo también solamente, ahorita a la Tepeyac. Para mí era tan importante que la gente vea, ¡ah, caray! Mira este entorno, con la recuperación de los empedrados, las banquetas que están en una situación en la Tepe tan deficiente. Las colonias afectadas que serán intervenidas son Capullo, Villabelenes, Conjunto Patria, Tepeyac y la Seatle. Con imágenes de Ricardo Chavarinja de Ramírez, Señal Informativa.